Nosotros recibieron las autoridades del INISA, quiero saludar a su Presidenta Rosana Oliveira, a la Directora Rosario Pérez que nos acompaña para la firma de este convenio, también saludar al Subdirector Nacional de Empleo, el señor Gerber Pintos, con quien formamos equipo ya hace un tiempo importante, y a la Directora General Valentina Arlegui, que bueno, muchas de las cosas que suceden es gracias a lo que ella hace atrás de todas estas cosas, y bueno, por supuesto al señor Ministro, el doctor Pablo Mieres, contar que este convenio es un convenio que se enmarca dentro de la Ley de Promoción del Empleo y que claramente focaliza en lo que son las poblaciones más vulnerables. Cuando nosotros decíamos que queríamos apostar a beneficiar o a mejorar las posibilidades de contratación, de conseguir empleo de las poblaciones más vulnerables, nos referíamos a esto, porque aquí tenemos una triple focalización, una primera focalización que es subsidiar a aquellas empresas que contraten jóvenes, una segunda focalización con un subsidio más alto para aquellas personas que contraten jóvenes de sectores que están por debajo de la línea de pobreza, y en este caso además, jóvenes que además de estar por debajo de la línea de pobreza, participan de los programas de rehabilitación o de reinserción del INISA. Sin duda que estos adolescentes que han tenido algún tipo de conflicto con la ley, pero que hoy están en un proceso de reinserción o de inserción a la sociedad, necesitan una oportunidad y necesitan de un apoyo. En ese marco y mediante esta ley, lo que se hace es que se otorga a las empresas que contraten chiquilines en el marco de estos programas del INISA, un subsidio del 60% del salario cuando contraten un varón, y un 80% del salario cuando contraten una mujer, una joven de estos programas, con un tope de hasta 30.982 pesos mensuales, o sea que es un incentivo muy importante para incorporar. Es una señal muy fuerte que le estamos dando a las empresas, decirles queremos que le den una oportunidad a estos chiquilines, a estas chiquilinas de insertarse nuevamente en la sociedad y de insertarse mediante el empleo. Es un subsidio que dura además por el lapso de un año, o sea que son hasta 30.900 pesos durante 12 meses, o sea que realmente en términos económicos es una apuesta fuerte y claramente marca cuál es la impronta de la ley de promoción del empleo y del lineamiento estratégico que recibimos de parte del Ministerio de priorizar la inserción de las personas más vulnerables. Así que para nosotros es un gusto firmar este convenio, agradecer además el trabajo de los equipos técnicos de ambas instituciones que hicieron posible que esta firma se dé en el día de hoy y le doy la palabra a la Presidenta de INISA. Desde el inicio de nuestra gestión siempre agradecimos la interinstitucionalidad, el poder tender redes tanto con organizaciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, porque lo hemos hecho y realmente nos ha ido muy bien con lo que es el tema de la responsabilidad social empresarial y nos han dado un aporte enorme. El INISA solo no va muy lejos, necesitamos detender estas redes, por suerte hemos tenido el apoyo total del Ministerio del Trabajo desde el inicio de esta administración. Sé que ha sido un desvelo desde el comienzo, hemos tenido un montón de reuniones apuntando a poder concretar lo que estamos celebrando en el día de hoy. Todo el trabajo que hacemos dentro del sistema y que el pasaje de los adolescentes que están en INISA puedan tener la mayor cantidad de oportunidades, tanto desde el punto de vista educativo y ni que hablar laboral. Si nosotros hacemos un trabajo, el que sea dentro del sistema y a la salida no tienen cómo sostenerse, no tienen cómo encarar la vida, sabemos que corremos grandes riesgos de algo que no queremos y que vuelvan al delito, que vuelvan a reincidir. Eso es lo que no queremos, en ese sentido sería un fracaso todo lo que podemos haber hecho. Así que esta instancia la celebramos, entendemos que este es el camino, si bien las potestades del INISA terminan cuando termina la medida, el INISA no tiene potestades de continuar sosteniendo o apoyando a ese adolescente cuando sale del sistema, pero sí podemos hacer, y mucho, es dejarle las redes tendidas, dejarle en su barrio la policlínica en la que se va a atender, el centro educativo al que pueda concurrir, y ni que hablar un trabajo, ni que hablar un trabajo. Así que agradecemos mucho y celebramos esta instancia. Muchas gracias. La verdad que es un gran gusto estar acá para la firma de este convenio, que yo creo que son de las señales más importantes que hay que dar desde el punto de vista del objetivo de la integración social. Es decir, el INISA cumple un papel muy valioso que tiene que ver justamente con la atención de las personas menores de edad en conflicto con la ley, acompañándolos en su proceso de rehabilitación, que debe completarse, lo decía bien la Presidenta del INISA, yo lo comparto absolutamente, con caminos que garanticen esa reinserción de manera exitosa. Y obviamente la educación es uno y el trabajo es el otro. Son los dos grandes instrumentos que tenemos para ofrecer a gurises jóvenes que luego de haber cometido infracciones, delitos, etcétera, se vuelven a incorporar a la sociedad. Y si no hay allí puentes para llevar hacia una integración exitosa, el riesgo de la reincidencia es muy alto. Por lo tanto, esta ley que nosotros presentamos al Parlamento y que el Parlamento aprobó por unanimidad el año pasado, que tiene como foco el apoyo y la promoción del empleo para sectores vulnerables, por cierto, debe tener una especial preocupación, y este convenio así lo indica, en aquellos que son los más débiles de los débiles. Y justamente esta población es justamente de esas características. Hemos firmado otros convenios similares, también con el mismo sentido, con el sentido de apoyar a aquellos sectores más vulnerables. Porque nosotros el foco general, como decía Daniel, son jóvenes mayores de 45 y personas con discapacidad. Bueno, justamente dentro de los jóvenes, a su vez, hay un programa específico que es el de trabajo protegido, que tiene niveles de apoyo y de subsidio al empleador muy elevados. Entonces, nuestro objetivo es que esos apoyos especiales tengan como destinatarios a aquellas personas que están en la mayor de las vulnerabilidades. Así que para nosotros es un gran gusto, está en la línea de lo que queremos promover, y tenemos una alta apreciación de la importancia que tiene el INISA en nuestra sociedad, como señal clara de reivindicación de los más débiles. Así que es un gusto acompañar. Muchas gracias. 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 Gracias.